Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de María del Lirio Televisión. Increíble el programa que tenemos hoy con toda la producción de María del Lirio. Nos movimos un montón esta semana para traerles a todos ustedes el mejor material. Tenemos música, tenemos moda, tenemos tendencias, tenemos invitaciones para hacerles a ustedes y también tenemos en un muy particular un hobby increíble porque estuvimos buscando un poco por los cielos a ver qué le podíamos traer y le trajimos a una persona para que nos hable sobre qué significa o qué es volar. Para vos que lo creías medio increíble, poco probable, hay alguien que lo hace y lo hace acá en Corrientes, también con gente de resistencia, así que no voy a hablar mucho porque no quiero darte muchos adelantos, pero un poquitito no le hace mal a nadie. Antes de ir a la primera entrevista, quiero, Cris, que por favor bajes un poquitito para mostrar el vestido de las Oreiros que tengo nada más y nada menos en estos días, que está, apareció el fresquito un poquito, entonces para algo bastante cubierto en la parte del pechito, tengo, mirá lo que son, este vestido de las Oreiros es increíble, impecable, tiene unos destellos dorados, lindo detalle en la espalda, mirá lo que es. ¿Y sabés dónde lo podés conseguir? En Quinta Avenida. Te cruzas a resistencia o vos, si estás en resistencia, también te vas a Quinta Avenida y la vas a encontrar a Nina con todas las chicas que atienden el local, aparte de las Oreiros vas a tener Rapsodia, Jasmine Chevar, Aires, muchas, muchas marcas muy lindas y por supuesto vas a encontrar este modelo y muchos más, así que te recomiendo que vayas. Y bajando un poquito más, vas a ver los zapatos de las Oreiros, mirá lo que son, son increíbles, por favor, mirá los detalles que tienen para vos, mujer, que querés vestirte así y mucho más linda, anda a Quinta Avenida. Vamos a esta entrevista en donde Ángel le hizo una entrevista a Florencia de Pomper, vamos a ver qué nos dice. Acá estoy con una amiga, de verdad nos agarraron desprevenidos, mateando, como no podía ser de otra manera, entre otras tantas mateadas que ya tuvimos juntos y que compartimos mucha música, mucho amor por nuestra música también. Y la tengo acá a esta niña, como verán, ya conocía también por varios de ustedes seguramente del otro lado y les quiero presentar, acá está una gran amiga, Florencia de Pomper, está con nosotros, ¿cómo estás Flor? Hola Ángel, bueno la verdad que muy contenta de estar acá compartiendo con vos tu programa, que me contaste que va a ser uno de los primeros, así que bueno, agradecida también porque me tuviste en cuenta y para poder compartir unas canciones ahora. Obviamente, obviamente vamos a compartir unas canciones, estamos compartiendo mate. Y ya que estamos hablando de música, ¿cómo no preguntarte cómo comenzó esto de la música? Porque ya sabemos que venís de familia de músicos también, quiero saber cómo arrancaste vos con la música. Bueno, es una pregunta que generalmente me suelen hacer y es difícil, digamos, de contestar porque vengo ya de una familia musiquera, donde mi abuelo era guitarrero, cantor, mi mamá había formado un grupo, un dúo con mi tío Guillermo, y me crié ya entre ensayos, festivales, pruebas de sonido, y es como que eso se fue dando inconscientemente en mí. Nunca me obligaron y me dijeron, bueno, subite a cantar a un escenario. Sino que de chiquita, mi abuela Alianza Miguel tiene negocio, y yo me acuerdo que subía al mostrador y cantaba, y siempre ya tenía esas ínfulas de artista, muy chiquita. O sea, te creías tres años. Ahora no, pero antes sí, cuando uno es chico sueña un poco más. No, y bueno, y siempre, digamos, en los actos escolares, que creo que todos comenzamos también ahí. Y bueno, vuelvo para atrás a los cuatro años, subo a cantar por primera vez en el festival de mi pueblo, y ahí fue como que, bueno, ya empezaban a ver que la niña es artista, como dicen. Y bueno, comencé también después de adolescente, en la escuela, en los actos escolares. Me acuerdo que mis preceptores me acompañaban con la guitarra y en todos los actos era el caballito de batalla, yo cantando los temas de la patria. ¿Ayudaba eso de cantar en la escuela? La luz que alumbra mi camino, mi cantar, mis versos, mi destino, yo muero por gozos, mi delicia, extraño tus besos, tus caricias, hoy mi canto lleva, niño mío, para vos mi amor, toda mi vida, en la distancia más te adoro, y en mi tristeza yo te imploro, que juntos vivamos por siempre, plenamente nuestro amor. Que es un tema tuyo, es un tema propio, ¿no? Así es, la letra es mía y la música de Rudy Flores. Exactamente, y ya está en el primer disco, que sobre eso te quiero preguntar, y de eso quiero que charlemos un poquito y le contemos también a la gente. Acá va de salir tu primer disco. Sí, Buscándote es mi primer material discográfico, que salió el año pasado, a fines de noviembre, y este Lejos de Ti es una canción que ya grabé también en el disco que auspició a Adi, como ganadora de la primer peña oficial de la fiesta del chamamé, así que ya es la segunda grabación de este tema. Claro, y aparte, este disco tiene también otros temas tuyos, sabemos que componés, y hay una mezcla de otros temas también. Quiero que también me cuentes un poquito de qué se trata un poquito este disco nuevo que todavía seguís promocionándolo en el país. Sí, por supuesto, es un disco muy nuevito, que justamente el tema número uno es Lejos de Ti. Está compuesto por 11 canciones de las 11, de mi autoría solamente Lejos de Ti. Hay canciones de Teresa Parodi, de Mario Bofill, clásico de Miqueri. También comparto un tema con mamá, cantando a dúo, Añoranzas. Bueno, una mixtura de temas y de sonidos que está muy buena, así que le recomiendo a la gente que lo busque y que lo escuche. Bueno, desde ya, Flor, mil gracias por hacerte este espacio, por estar acá en nuestro programa. De verdad fue un gusto volver a compartir unos mates con vos, una charla. Y bueno, más que nada desearte lo mejor en lo que sigue de tu carrera, promocionar el disco. Y bueno, sabés que tenés las puertas abiertas de María de Lirio para venir a promocionar tus... También, también. Pará porque viene tu producción de fotos, y la vamos a publicar. Así que... Están preparando el revoque nomás. No, por favor. Ya con la producción que hiciste para el disco y que vimos por las redes sociales, que muchos te siguen, que subiste, ya tenés una producción importante. Bueno, gracias Ángel. Un saludo grande a toda la gente que nos está viendo. Y bueno, simplemente pedirles que nos acompañen y que compren los discos, ¿no? Obviamente. Bueno, estamos acá con Marcela, de nuevo en el local de Sarcani, viendo las increíbles cosas que vienen para esta temporada de otoño e invierno, que es increíble, porque vienen muchos colores, mucha moda, así un estilo bastante rocanrolero. Vas a ver que yo estoy vestida más o menos de ese color, mucho negro y blanco de colores. Mirá lo que son las botas. Son con muchas tachas y brillos, algo que no se ve tanto en el invierno, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que sea amusado, cuero. ¿Cómo estás, Marcela? Es la especialista en esto, así que ella va a hablar y va a saber un poco cómo estás. ¿Cómo estás vos? Primero, felices de volver a estar acá en este nuevo ciclo de María del Lirio. Y la verdad que sí, contentas, entusiasmadas, con una colección espectacular que trae una variedad increíble que van a ir viendo. Bueno, ya estarán viendo acá, en vos que estás lookada totalmente de sarcán y divina con esta campera rockera, estos borsegos blanco y negro que es un poco la tendencia de este año. El blanco y el negro es un color que está marcando tendencia. Si quieren, pasamos y miramos un poquito lo que tenemos. Vamos a ir viendo, recorriendo un poco el local. También estamos con las chicas acá haciendo una producción de fotos increíbles, con mucha ropa, muchos colores. La verdad es que está genial, ¿no? Sí, la colección está divina y van a poder ver en las chicas un poco lo que es looks de noche, looks de día, algo para la facu, algo para salir. Sarcani este año marca una tendencia de noche que son los mix de las texturas. Van a notar que para la noche usa mucho el charol, el charol combinado con cuero. Durante el día se inclina más a las gamuzas combinadas con tachas, púas. Les quiero mostrar que este año hay una tendencia muy marcada que son las plataformas de vértigo que son estas súper altas para la noche combinadas con gamuza y charol, gamuza italiana, cuero sofisticados. Después tenemos las maxiplataformas de día que vienen con tachas, púas. Tenés una onda texanita. Más bajita para la gente que no le gusta tanto. Tenés la gente que le gusta estar en los cielos y la gente que le gusta estar en la tierra. Así que tenemos algo de tacochino que es infalible, como todos los años, pero este año marcando un poco la diferencia, dándole un toque de tachas, de suelas dentadas, con bases de goma. Y bueno, si quieren mirar un poquito más las rayas, el blanco, el nez. También los infaltables flecos. Tenés para el día basecitas de goma bajas con flecos para poder ir a la facultad, al cole, pasear con amigas y estar cómoda y a la moda. Aparte hay que resaltar la exclusividad, porque hay algunos zapatos que te vienen exclusivamente, uno de cada número y no se repiten. Bueno, eso pasa mucho en la línea artesanal, que es una línea para personas exclusivas, como estábamos diciendo, vienen poca cantidad y son muy difíciles de conseguir. Lo mismo pasa con las prendas. Arcan y este año sacó una colección de ropa increíble, pero son contadas con la mano. Así que las que quieran venir y ser únicas y exclusivas van a encontrar esas cosas que las van a distinguir del resto de la gente y les van a dar un look increíble. Así que, bueno, como vos que estás divina, las espero a todas las que quieran venir a cambiar su estilo, a renovarse y arrancar esta colección otoño-invierno con lo mejor y lo más lindo. Eléctricos, ella tiene un look, tiene un look, ella dibuja mi destino con ruch, ella tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos y está bailando mi corazón y está tratando de sentirte mejor y está bailando mi corazón. ¡Suscríbete! 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 Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look, ella dibuja Mi destino con push Ella tiene swing Tiene swing Tiene todo lo que Princesita de mí Y está saliendo el sol Y está bailando mi corazón Está tratando de seguirte mejor Y está bailando mi corazón Venta que hay noche nena que soy como vos Y está bailando mi corazón Estás tratando de sentirte mejor Y está bailando mi corazón Y está saliendo el sol Y está bailando mi corazón Estás tratando de sentirte mejor Y está bailando mi corazón Y está saliendo el sol Bueno, ahora estoy con un amigo acá Que se acercó a contarnos sobre su hobby Muy particular Porque aparte de su profesión Se dedica a algo que es increíble Está en las alturas siempre Él hace parapente y fotografía aérea Con ustedes, el señor Edwin Harvey ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucrecia? Muchas gracias por la invitación Gracias a vos por tomarte la molestia Después de un día de trabajo Y venir a darnos esta entrevista Contame un poco sobre tu profesión ¿Hace cuánto estás trabajando? Vos sos abogado, ¿no? Sí, yo soy abogado Me recibí hace 23, 24 años Creo ya que estoy ejerciendo la profesión Y desde hace 3 años Estoy trabajando ahora en el Banco de Corrientes Estoy como secretario y directorio del Banco Y bueno, también me dedico a mi profesión Y esa es mi vida, diríamos La rutina, digamos La rutina, la rutina Linda rutina también Mi familia, mi esposa Tres hijos Así que, bueno ¿Y cómo nace este hobby tan particular? Porque no es ir a correr a la costanera Es algo muy lindo Estás en los cielos todo el tiempo Volar fue un sueño para mí de siempre, criatura Por X motivo terminé siendo abogado Y un día conocí, tuve la suerte de conocer el parapente Estaba haciendo, en La Rioja Estaba haciendo un viaje, una travesía Y veo que un señor saca una mochila Abre un parapente Y salió volando de la montaña Y dije, bueno, esto es para mí Esto es lo que yo quiero hacer Y a partir de ahí empecé Vine a Corrientes Y había un amigo que volaba acá Dos amigos Que después fueron mis instructores Carlitos Bonsok y el Colo Weisblatt Y bueno, hablé con ellos Ellos enseñaban a volar Y empecé el curso Y ahí empecé a volar Eso hace 10 años ¿Y la fotografía? La fotografía viene un poquito Haciendo mi profesión de abogado Trabajé por temas ambientales en el Iberá Y tenía que salir en avión con un piloto Y salíamos a recorrer lugares Y teníamos que hacer Encontrar algunas violaciones A las normativas ambientales Y con una cámara sacábamos fotos Y registrábamos una cámara común Cuando volví y miraba mis fotos Realmente me quedaba impresionado la belleza Y dije, vamos a tratar Yo ya volaba en parapente Vamos a tratar de sacar fotos También desde el parapente Y ahí me empecé a probar Y bueno, el inconveniente La dificultad que tiene Es que uno está piloteando El parapente Y a la vez tiene que sacar la foto Entonces Fue al principio complicado Y bueno, después se fue tomando la mano Y como todo Uno aprende Y hace 4 años Que estoy ya con Con un proyecto Que yo llamé Desde el paramotor Y bueno Bastante bien Disfrutando de esto mucho ¿Y generalmente Cada cuánto lo haces? O sea ¿Qué lugar ocupa en tu vida esto? Es mi diversión Diríamos O sea No es una prioridad Pero cada vez que puedo Lo hago Hay veces que Que voy a volar 2 o 3 o 4 veces por semana Y hay veces que no puedo ir Ya sea por trabajo O porque las condiciones climáticas No están Pero cada vez que está lindo Intento ir a volar un ratito Aunque sea al final de la tarde O sea Que se puede decir Que tu único objetivo Sería la diversión O hay otro tipo de objetivo Bueno Yo trabajé mucho En tema de ecología Y ambientalismo Y después Por motivos de trabajo Dejé de hacer ese tema Pasé a otra parte Pero la parte De la protección De la naturaleza Es un objetivo Mío personal Y ahí nace Este proyecto Que es desde el paramotor Que tiene como objeto Mostrar la naturaleza Hacer conocer la naturaleza En una forma positiva Es decir Que la gente Vea la belleza De la naturaleza Y entonces Aprenda a cuidarla Ese es el objetivo Un poquito De lo que yo hago Bueno Edwin Muchas gracias Gracias por tu tiempo La verdad Que es increíble Lo que haces Me gustaría hacerlo Algún día Así que capaz Quien sabe Tenés que arrimarte Y los chicos Con todo gusto Te van a llevar En un equipo especial Que es un biplaza Donde vas sentado Adelante Y un piloto Va volando Y vos vas disfrutando El paisaje Así que Ay no me muero Te juro que siempre Quise hacerlo Así que Es muy tranquilo Es muy tranquilo Te va a encantar Bueno muchas gracias En serio una vez más Y cuando quieras Volvé y nos contás Otras anécdotas María delirio María delirio Sábado 18 Hotel Guaraní Taller de moda y magia 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 ¡Gracias! 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 Eso se puede llevar a cabo y las chicas van a seguir una conducta, pero también tengan en cuenta que para tener esa conducta uno no debe faltar a las clases porque es como que, por ejemplo, si yo voy un día y al otro día falto, me estoy perdiendo siempre el hilo de una de las cosas que vamos a ir haciendo con continuidad. Eso también es muy interesante que lo sepan, que traten de ir haciendo el curso y a medida que uno va viendo que eso va mejorando, tanto en el estilo del pelo, tanto en el estilo de todo lo que tenga que ver con el rostro y con su cuerpo, aceptarse, como siempre digo, es como algo repetitivo, pero muchas mujeres no aceptan el cuerpo que tienen, entonces quieren cambiar y en ese cambio es que por ahí uno se equivoca, pero no está mal equivocarse porque de eso también se trata, de equivocarnos y aprender a qué hacer para justamente no volver a equivocarse, esa es la idea. Bueno, entonces ustedes saben, chicas y chicos también, los que se quieran unir, están totalmente invitados, es una propuesta nueva, una propuesta que desde la mano de María Delirio también estamos intentando innovar, acompañar a ustedes más que nada para que los padres también se sientan seguros, encima son chicas súper abiertas, podemos charlar con ellos, que se acerquen, en el curso más que nada se va a tratar todo lo que tenga que ver con estilo personal de las personas, o sea de cada una de ellas, con saber caminar, aprender, tener seguridad en el cuerpo, también tener ciertos modales que es súper importante, más en una mujer, más en una mujer y también en los hombres, porque ojo que cada vez es más las consultas que yo por lo menos tengo en hombres, así que es súper importante cómo uno se presenta ante una persona, siempre la imagen es lo primero que va a responder ante uno, entonces es súper importante que eso lo tengan en cuenta. Sería la carta de presentación de una persona, así que bueno, ya saben, están más que invitados, se pueden comunicar a www.mariadelirio.com, toda la producción vamos a estar ahí para ayudarlos, así que bueno, los esperamos. Sí, por supuesto, los esperamos. Muchas gracias por esta entrevista. El primer sitio de información del Nordeste, renovado y recargado para sus lectores, primero en las redes sociales, acompañándote con grandes sorteos e importantes premios, Freddy Weiss, con toda la movida correntina. Emisiones históricas y un extenso archivo digital. Donde vos también podés contar tu noticia, el suplemento que más te gusta y disfrútalo en su versión online, noticias, fotos y videos, generando información las 24 horas. Sumate a la comunidad de noticias online más grande de Corrientes, posicionado como el sitio con mayor relevancia en la región. ¿Quieres aprender a manejar tu cuerpo y descubrir tu estilo, la tendencia y trucos para verte más estilizada? Este 18 de mayo, venía Tendencias, taller de moda e imagen. Hotel Guaraní, open, 16 horas. Desfile, showroom para hacer compras y coffee break. Organiza, revista María Delirio. Para más info, búscanos en Facebook. Revista María Delirio. María Delirio. Sábado 18, Hotel Guaraní. Taller de moda e imagen. 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 de este programa sin antes agradecer nuevamente a quinta avenida que como verán me cambié de look para ustedes nada más y nada menos para mostrarles que la soleiro no solamente tiene el tipo de vestido que venimos mostrando siempre sino que van variando y van cambiando mira lo que es adelante es simula ser un vestido cortito negro obviamente con lentes juegas apenitas que se notan larguito porque estamos en estación de otoño invierno pero yo te voy a invitar para que veas atrás lo que es y el detalle el gran detalle que tiene de esta espalda al aire la verdad que es súper súper seductor es muy femenino rosa lo ha atrevido así que yo te recomiendo que vayas a quinta avenida y veas este modelo y mucho más obviamente puedes combinarlo también con los mismos zapatos que lo tuve hoy al principio para que vuelvas a ver cómo cómo queda con este vestido y estas tachitas que tienen estos zapatos que son increíbles son sumamente cómodos así que te recomiendo que vayas obviamente es de la nueva temporada de las oregras también agradecer a juan que no solamente que me peina para estos programas y para todos ustedes sino que también me corta el pelo me lo me lo cuida me lo me mima muchísimo juan así que muchísimas gracias a él lo puedes encontrar en gh estudios por irigoyen entre córdoba y mendoza y va a estar él y todos sus ayudantes que son divinas un genio bueno a toda la producción obviamente nuevamente a la alondra valeria rolón que nos abre todos los días para venir a grabar este programa es nuestra nueva casa a todos nuestros invitados bastante prestigiosos que tuvimos en este en esta edición de maría delirio y por supuesto a todos ustedes que nos siguen todos los sábados durante toda la semana nos vemos el próximo sábado a las 21 horas chau 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 chau